continuamos con un lanzamiento que se dio a nivel europeo pero que muy posiblemente la sigamos viendo en todo el planeta la ford ranger reactor esta es la primera reactor pick up de carácter medio con un motor 2.0 litros biturbo eco blue diesel que generan 500 newton metro de torque y 213 caballos de potencia de la misma forma acoplada a una caja de 10 velocidades automática y su precio en este caso para el continente europeo comienza en los 58 mil dólares todo un monstruo de toyota la toyota tacoma trd con un motor b6 3.5 litros de 278 caballos muchos quisiéramos verla aquí en colombia pero es casi imposible que llegue esta camioneta tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un precio base de 36 mil dólares luego tenemos la gmc sierra 1500 tenemos motorizaciones b6 4.3 litros de 285 caballos y que podemos llegar a un motor 2.7 litros turbo de 310 caballos de potencia y un torque de 471 newton metro de torque todo esto con cajas que van desde 6 velocidades hasta 8 velocidades para la versión turbo precios desde 44 mil hasta 54 mil dólares en los eeuu la ram 1500 rebel como podemos ver continúa la ram saliendo en este listado su precio base 43 mil dólares eso sí es un lujo de camioneta que es muy bien colocada a nivel estadounidense y se está realizando el 29 mil dólares la misma y se está realizando un mozco ya está disponible en el que se está planteando el se ha dado el número al oeste para hacer y que van desde 7000 waves se Rimena le tiene un estrés y se está estableciendo el número que no es los que se acompañan el mayor izquierdo de las estadounidenses mar тот un producto de 3.9 millones de pesos hemos comprado que sea un producto que no tuvo la primerarolle . es una marca de la mano que no se aplicada en este equipo de Gracias. 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 Gracias.